Música Estamos flipando, esto es otro mundo Es que no me lo esperaba tan a saco Elena, o sea, estoy Es que no me lo creo esto Es otro mundo Es otro mundo Es otro mundo diferente, te lo juro O sea, parece que estamos en la película de Aladín Música 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 Música